El ultraciclismo es una invitación a recorrer caminos inexplorados. Es avanzar con tu bicicleta por diferentes situaciones. Es estar alegre, estar cansado y pedalear de noche. Es ser autosuficiente, teniendo la capacidad de resolver todos tus problemas. Es también conocer, atravesar ríos, ver el amanecer sobre tu bicicleta y por supuesto hacer increíbles amigos en ruta. El ultraciclismo es también luchar contra los demonios y tratar de averiguar dónde están los límites. Es un viaje, un viaje largo, un viaje a lo desconocido, que puede que algunos enamore para siempre. Es también un cicloviaje, un cicloviaje ultra, un cicloviaje de larga distancia. El ultraciclismo ha llegado a Chile para quedarse y nosotros te lo traemos al hermoso Valle del Elqui. Mi nombre es Viciados y te invito a vivir ante a Cari Gravel Race.